La escuela de Reiki, Joan Piquer, patrocina Saviens. Salutación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Saviens. Menuda sorpresa os tengo preparados y preparadas para nada, en un instante. Dícese de ser una persona que vendrá al próximo congreso Saviens de octubre. Congreso número 14, titulado 369. Y dícese de persona que le llueven la divinidad por todas partes. Saludamos al maestro de maestros Oscar Mateo. Muy buenos días y bienvenidos a Saviens. Oscar. Hola, Ferran. Pues encantado de acompañarte una vez más. Es un placer siempre el estar en Saviens contigo. Bueno, he anunciado de que vienes este año nuevamente al congreso porque tus conferencias son trascendentales, son tan potentes. Nos ilustras con tanto conocimiento desconocido que dices, oiga, si esto tendría que saberlo todo el mundo. Pues no. Aquel día en tu conferencia, en esos 60 minutos, en esa hora, nos ilustras con, bueno, nos riegas con divinidad de conocimiento, Oscar. Y yo te lo agradezco personalmente y creo, creo hablar por boca de muchas personas que vienen. Hombre, mi propósito, Ferran, ya desde hace muchos años es el despertar de las conciencias de las personas. El despertar, que decimos vulgarmente. Que no siempre se entiende qué queremos decir con eso, pero ese es mi propósito. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de comunicar, procuro que mi mensaje, pues, sacuda un poco las mentes o las conciencias de las personas. Aunque mente y conciencia no es lo mismo, pero ese es mi objetivo siempre. Así que, bueno, pues, una vez más tienes la bondad, el detalle de invitarme y yo, pues, trataré de aprovechar ese tiempo al máximo para sacudir a las personas que se presten. Que este año va a sacudir, ¿eh? Muchas mentes, muchas emociones, muchos espíritus, mucha fe perdida y dispersa y, cómo no, mucha biología. Oscar, escribiste un libro que fue, bueno, y sigue siendo un best-seller, el pova, el pova tibetano. Pero es que tengo en tus manos, recién salido del horno de la editorial, el contrato de Teo, la evolución de la conciencia, por la editorial El Club de la Niebla. Oscar, explícanos qué te ha hecho que inviertas tanto tiempo en plasmar tanto conocimiento. Cuéntanos. Bueno, pues, era un proyecto que yo tenía ahí en cartera desde hace tiempo. Lo cierto es que en los últimos tres años estoy fraguando, pues, como cuatro proyectos más, en formato de libro, digamos. Y hace como un año y medio, un poco más, de esos varios proyectos que tenía entre manos y que había empezado, sentí que tenía que enfocarme, lógicamente, en uno darle prioridad. Y fue este. Y este es, pues, en esta ocasión es un relato. Creo que tenía que plantear lo que transmito en ese libro en forma de ficción. Bueno, que digo yo que en esta ocasión es ficción espiritual. Y todo tiene que ver, pues, eso, con la conciencia, con el despertar y especialmente con la evolución del ser humano, que no es sino a través del desarrollo de la propia conciencia. Yo no creo que dentro de la ficción espiritual no haya verdades como templos espirituales. No lo sé. Oscar, cuéntanos, el contacto de Teo. Destacas aquí, pues, brevemente, hago un flash, que es aquel acuerdo que se establece con la esencia divina que portamos cada uno de nosotros para cumplir un propósito vital. Cuéntanos, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, lo primero que tú, como eres una persona ya muy, muy avanzada y muy, muy espabilado y muy metido en todos estos ajos, enseguida, pues, lo captas, ¿no? Disfrazo de ficción espiritual, pues, verdades enormes. Lo que pasa es que hay muchas personas que no están preparadas para recibir la información como verdad. Y entonces hay que disfrazarla, hay que descafeinarla, hay que hacerla cero cero, hay que hacerla light para que puedan, digamos, aproximarse a estas realidades, a estas verdades. Entonces, esa es la primera de las cuestiones, digamos, que se dan en este libro, en este relato. Y luego, efectivamente, estamos hablando del contrato de Teo. Todo está codificado en el libro, todos los nombres son codificados. Entonces, el personaje se llama Teo, porque Teo significa en griego Dios, y es el contrato, podríamos traducirlo como el contrato divino. Casi podríamos decirlo como el contrato que establece cada uno de nosotros con su chispa divina. Cuando la persona se vuelve consciente y cuando la persona reconoce el propósito por el que ha venido a la densidad, por el que ha venido a existir en estos mundos de la materia. Entonces, sí, ya de entrada, el tema yo diría que es gordo por esto, porque la mayoría de las personas, para empezar, pasan por la vida sin conocer ni siquiera que tienen un propósito existencial. Lo cual a mí me da mucha tristeza porque me hace pensar que son vidas prácticamente inútiles, inservibles. Porque no hay un aprendizaje, no hay una aportación, más allá de ser, y lo digo con todo mi respeto, elementos decorativos del drama de otros, y poco más. Pero cuando la persona despierta, cuando la persona se reconoce como un ser trascendente, que tiene una trayectoria mucho más extensa que lo que es el parpadeo de una vida humana, entonces la cosa cambia drásticamente y se comprende que uno viene aquí no para pasar el rato, no para experimentar una vida sin más, sino para algo mucho más importante y relevante. Y es ese propósito que generalmente cuando la persona descubre, pues muchas veces se ve abrumada y la firma de ese contrato, pues implica muchas cosas. Y Oscar, por ejemplo, dentro de los saberes del conocimiento, cuando entras ya en los ciclos formativos, se te plasman delante tuyo muchas posibles vías de ruta para este conocimiento del propósito de vida. Y uno es literatura, lo otro es matemáticas, lo otro es deporte, educación física, química, física, ciencia, bla, 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 ¿no? Pero claro, quizás hay personas que sí logran su propósito de estudio, pero no está allí ni encriptado ni de ninguna manera su verdadero propósito de vida. Bueno, aquí hay dos cuestiones que planteas. La primera es que el sistema educativo, y ese es un sistema educativo, no está orientado a que la persona de alguna forma descubra sus dones, sus talentos y su propósito existencial. Lo que hace el sistema educativo es adaptar a la persona lo más posible al resto del sistema social, económico y productivo, que es básicamente un sistema de dictadura económica, y por lo tanto tiene poco que ver con el propósito. Muy pocas veces el propósito existencial coincide con el desarrollo educativo o la carrera educativa a la que se somete un individuo. Entonces, es verdad, hay como muchos itinerarios, ¿no? Y cada vez parece que hay más itinerarios, pero eso tiene poco que ver con el descubrimiento del talento de las personas, el desarrollo de tales talentos, el que puedan explorar el conocimiento con libertad, porque tú tienes una oportunidad de hacer una carrera, y son muy pocos los que tienen la oportunidad de seguir estudiando a lo largo de su vida, porque no tienen ni tiempo ni economía para hacerlo. Entonces, aquí el sistema no ayuda al individuo a que adquiera conocimiento. Sí programa o programación, pero no conocimiento. Y aquí, por tanto, estamos hablando de cosas distintas. Yo también cursé algunos años de ingeniería, muy poca gente lo sabe, porque no suelo comentarlo. Llegué a Madrid para estudiar INEF y un accidente de moto hizo que no pudiera continuar con la carrera de INEF y derivé luego hacia, digamos, una versión más humana y el estudio de la mente a través de la psicología y demás. Entonces, realmente yo ahí me desilusioné mucho cuando, al terminar la carrera, empecé a trabajar en clínica tratando de ayudar a las personas a salir de esos estados de tormento interior, porque yo veía muchísimo sufrimiento y quería ayudar de alguna forma a poner mi granito de arena para reducir el sufrimiento tan extenso que hay en los individuos que conforman esta sociedad. Pero rápidamente me di cuenta que las herramientas no eran suficientes, que las herramientas no operaban el cambio que yo perseguía. Me desilusioné tanto que, al paso de ocho años de ejercicio clínico, abandoné y me fui por el rama más de formación de adultos, de consultoría de empresa. Tenía bastante formación en estadísticas y matemática y me metí en el mundo del análisis de mercados, en el que he venido ejerciendo hasta la autoridad. ¿Qué ocurre? Que solo es unos cinco años después de haber terminado la carrera o incluso algo más de tiempo que yo empiezo a experimentar lo que es la práctica de la meditación, con bastante asiduidad y práctica diaria, y empiezan a ocurrirme cosas que no encajan, que no encajan en lo que me habían enseñado, que no encajan en lo que me habían dicho en la universidad y en tantos otros contextos, digamos, ortodoxos, y ahí es cuando yo empiezo a salir de la caja. Lo cierto es que tardó bastante tiempo en plantearme un propósito y, de hecho, cuando yo recibí, vamos a decir, los primeros mensajes en qué consistía ese propósito, yo me vine un poco abajo y dije, no, esa montaña, ese ocho mil no es para mí. O sea, yo, si quieres, en el fin de semana, subimos a darnos un paseo por las cumbres y nos tomamos un bocata, pero subir un ocho mil, eso no es para mí. Y cuando yo, en 2009, 2008, 2009, es cuando realmente yo me encuentro mi propósito existencial de cara y, además, que no podía huir de él, es cuando yo digo, caray, pues no sé cómo voy a hacer para afrontar este reto. Y a partir de ahí hay todo un proceso personal muy largo, muy complicado, con grandes costes, también grandes beneficios, que me llevan a la acción, porque el propósito es acción. Y muchas veces la mente te juega pasadas, te desvía del propósito. A menudo hay una batalla en el momento en que la persona se ve expuesta ante su propósito existencial y comienza una batalla, sobre todo mental, en la que hay una parte que uno dice no voy a poder, no estoy preparado, no sé cómo hacer esto, y la parte más espiritual en ti, que te dice, simplemente hazlo. Y ahí, esa dualidad, mente racional, no voy a poder, no tengo herramientas, alma, corazón, espíritu, que te dicen, sí puedes, simplemente haz, pues es ya un enfrentamiento interior muy interesante de experimentar en todos nosotros. En tu libro, El contrato de Teo, en las tres partes que tiene el libro, ¿cuál es la que, no vamos a explicarlo todo, evidentemente, porque es de tanto calado, y de tanta profundidad, y de tanta altitud, el libro, que es recomendable 100% la lectura, pero, ¿qué parte del libro crees que te pega una sacudida para decir, oye, haz como la serpiente, muda esta piel, que ya no te sirve para nada, ponte las pilas, y empieza a surcar el ritmo de la vida que te pertoca? Pues, sí, efectivamente, el libro tiene, digamos, tres partes principales y un epílogo, o una conclusión. Entonces, la primera parte es un libro que va como increscendo en su exposición y en el grado en que va profundizando en los temas y en los contenidos. La primera parte, yo creo que te va preparando, yo creo que también pone un poco a prueba al lector, en el sentido de, si esa primera parte no le resuena, pues que lo regale, o que lo recicle, o que haga lo que quiera con este libro, porque evidentemente no es para esa persona. Pero si le resuena, realmente la segunda parte la va a disfrutar muchísimo, porque la segunda parte ya, a través de la experiencia y las circunstancias del personaje, se aborda la verdad y la realidad de este mundo, que es un mundo extraordinariamente distorsionado, extraordinariamente manipulado, y en el que el hombre pinta muy poco, salvo para ser debidamente explotado y abusado y demás, lo siento, tengo que decir las cosas como son, pues la segunda parte habla de toda esa verdad que hay detrás de la humanidad, de todo lo que ocurre en este mundo, de la verdadera evolución que no tiene nada que ver con la tecnología que nos venden y con lo que nos dicen que va a ser el futuro de la humanidad, que es un futuro muy distópico, transhumanista, de control de las personas, ausencia de libertades, bueno, unas barbaridades que no merece la pena ni invertir tiempo en hablar de ello, y esa segunda parte ya es muy intensa, hablamos de otras civilizaciones, hablamos de la expansión de la conciencia, de qué prácticas, qué cosas hacen que la persona se le abra el universo y le revele más verdad, porque todo esto tiene poco que ver con lo que nos han enseñado, es decir, la revelación de la verdad pasa porque la persona supe sus sombras y de alguna forma abrace las partes más oscuras que hay en la persona para poder abrazar más perspectiva de la verdad y de realidad. Entonces, ese tipo de cosas se despliegan en la segunda parte, de hecho, hay cuatro capítulos, al menos, que dedico al mal, puesto que su función en este mundo dual es importantísima como activador del despertar de la conciencia, de estas conciencias que tenemos que son conciencias, y aprovecho para decirlo, muy bebés, muy iniciales en el camino evolutivo todavía, por mucho que nos hayan querido decir que somos el ombligo y los hijos del Padre Creador y el centro del universo, pues somos todo lo contrario, somos algo muy humilde, muy, muy, todavía, proto-evolutivo en el camino de la evolución real, y luego, la tercera parte la dedico a extenderme, pero siempre dentro del relato, de una forma amable, no como un ensayo, hablar de lo que un día llamé el mapa evolutivo de la conciencia, de las dimensiones de la conciencia, y un poco para también esclarecer todos los líos que hay entre planos de realidad, dimensiones físicas, dimensiones psíquicas, dimensiones de la conciencia, tenemos una ensalada con ese tema descomunal, y yo intento poner un poquito de orden en este galimatías de dimensiones de las que todo el mundo habla en estos momentos, pero que nadie se molesta en tratar de definir, en tratar de ordenar, etcétera. Bueno, de hecho, tampoco es fácil explicarlo, es como explicar lo que es la conciencia, que ahora te preguntaré según tu experiencia qué es, es como si vamos, no sé, dos generaciones atrás, visualizo a mi abuelo trabajando y labrando en el campo y que me acerque yo y le intente explicar lo que es un smartphone y lo que puedes hacer con un teléfono móvil, no sería fácil explicar lo que es la conciencia, Oscar, hasta qué grado de dificultad o de facilidad impera en toda su esencia. Bueno, a ver, yo quizá mi manera de ser, tú me conoces muy bien, ya son muchos años de tratarnos y eso me permite hablar contigo con una libertad que con otras personas no puedo y me evita tener que traducir muchas cosas de las que digo. soy una persona eminentemente exploradora, entonces al explorar siempre te vas a meter en fangos, en desiertos, en humedades, en precipicios, bueno, te va a ocurrir un poco de todo, pero es verdad que para descubrir cosas nuevas, para ampliar el campo de realidad en el que te mueves, tienes que irte a las fronteras de la realidad que conoces, entonces pues para mí alguien que exploró estos territorios y que es alguien extraordinariamente grande, para mí probablemente es el Tesla de la psique humana es Carl Gustav Jung y él hablaba de otro tipo de cosas, pero habla de temas que yo abordo aquí y para mí el tema de la conciencia es que es central porque la conciencia es lo que integra todas las partes del ser, ¿vale? La conciencia es muchas cosas, la conciencia es la capacidad reflexiva de reconocerte existiendo a ti mismo, entonces tiene ahí un aspecto, una característica reflexiva ya en sí misma muy curiosa, es decir, el observador que se observa, por otro lado es como la argamasa que unifica la parte física la parte emocional la parte mental la parte energética incluso otras estructuras más sutiles y elevadas que las que he mencionado como podrían ser una mente próxima al logos y estructuras como el alma y el espíritu que yo no las considero la misma cosa y la conciencia igualmente conecta las partes entonces al final la conciencia es lo que hace que el ser no sea un Frankenstein la conciencia es lo que te da la conectividad también con tus estructuras más elevadas y de hecho la conciencia es el elemento más multidimensional que tiene el ser y de hecho te conecta aspectos absolutamente 3D como puede ser el cuerpo físico en su parte de expresión material más densa y también te conecta con tus aspectos más energéticos muchísimo más sutiles como esa chispa divina que subyace escondida oculta al interior de todos nosotros Oscar vamos a ver si hacemos metafísica cuántica que esto va más allá de la física cuántica nos quedan 3 minutos y tengo 3 preguntas a ver cómo lo solventamos o lo solucionamos la primera pregunta hablabas del mal hace poco hice un programa sobre el sacerdote Gabriele Amorth padre exorcista que hizo en su bueno periodo de 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 exorcismo 60.000 exorcismos el mal existe el mal está hasta que cotas de poder crees tú que el mal está establecido y bueno pues diezma buena parte o casi toda la parte de la sociedad bueno pues varias cosas primero que la sabiduría no es algo exclusivo de la luz la sabiduría también está en la oscuridad entonces el mal puede ser extraordinariamente poderoso y el mal ahora mismo está tan inmerso en nuestra realidad como que la humanidad lleva sometida al mal en un ciclo de miles de años de historia y una gran parte de historia desconocida entonces el mal ahora mismo lo que está pasando es que está cediendo el testigo que no lo va a hacer por las buenas lógicamente a la luz a la parte positiva y en ese cambio de era en ese cambio de ciclo de transmutación tan profunda es en lo que estamos entonces nos vamos a adaptar de ver el mal de ver cómo opera de que se manifieste y de horrorizarnos con las barbaridades que nos han hecho y a las que nos han sometido durante milenios exactamente otra pregunta rápidamente ¿qué sucede Oscar y en tu libro queda muy bien encriptado pero de tu de tu voz de tu alma dinos qué sucede si llegas al final de la vida para todas estas personas que están bueno pues medio como dudosas de lo que le está pasando en el día a día y entras en la no vida dejas la vida para no decir la muerte y entras en la no vida y no has encontrado tu propósito de vida valga la redundancia Oscar pues mira es tan sencillo como el moribundo que las pasa canutas es el que no ha vivido la vida si además ha conocido su propósito y no lo ha realizado la parte final de la vida es un tormento tremendo el arrepentimiento es durísimo y lo pasan fatal el moribundo que trasciende sin resistencia con toda suavidad incluso sin enfermedades de dolor y padecimiento son aquellos que han vivido intensamente y especialmente aquellos que han descubierto su propósito y lo han realizado estos se marchan con la tarea hecha y una tercera pregunta ¿por qué está pasando lo que está pasando en el planeta Oscar? pues en primer lugar porque el mal que es una creación también de la divinidad tanto el bien como el mal son creadas por la misma fuente era necesaria para sacudir este mundo para que las almas despierten hay una gran cantidad de población de almas que son muy maduras que todavía no han despertado y están en sus procesos iniciales y en gran parte eligen venir a este mundo y pasar por estas experiencias tan duras y tan complicadas como forma de empezar a reconocer la dualidad y tomar partido porque una de las cosas que ahora mismo están haciendo muchas almas es tomar partido todos los que colaboran con todas estas barbaridades y maldigios que se están haciendo ya han tomado partido como aquellos que lo denuncian también han tomado partido y en ese juego estamos en estos momentos la conciencia su evolución la continua tensión entre el bien y el mal lo que los sentidos físicos no pueden observar las experiencias bajo estados ampliados de conciencia aquello que abre la visión interior lo que guarda Gaia bajo su manto está plasmado amigos y amigas en este bueno creo yo que es el contrato de Teo Oscar tu libro un manual de supervivencia en estos tiempos ¿sí o no? yo creo que sí por lo menos es información para tener de referencia no vaya a ser que sea verdad y no sea un relato ¿qué miedo le da algunas bueno podríamos decir algunas no sé élites tampoco algunas entidades que la humanidad descubra la verdad porque entonces puede ser aterrador para ellos es que yo creo que una de las cosas que vamos a vivir en los próximos meses es el enfado de la sociedad cuando descubra hasta qué grado ha sido estafada sistemáticamente y ahí se va se va a poner la cosa calientita pero bueno vaya que la vida de las personas ¿no? es como un fondo de inversión pero no uno bueno sino uno buitre y después ya sabemos lo que ha sucedido con mucho dinero de muchas personas pues imaginaos lo que puede llegar a suceder con la vida de las personas en este sentido Oscar Mateo maestro de ma bueno maestro de maestros un día tienes que explicarnos el secreto de tu nombre que no viene por azar profesor como siempre amigo muchísimas gracias a ti Ferran de verdad un placer como siempre compartir este ratito contigo en un flash donde pueden encontrar los oyentes tu libro tu manual de supervivencia de la conciencia si está en editorial Colima esta vez bajo un sello distinto pero dentro de la misma editorial Colima que se llama el club de la niebla lo más rápido y fácil es que lo busquen en la propia editorial y en dos días se lo mandan y si no pues que lo miren en Amazon aunque como acaba de lanzarse el libro todavía la distribución no está del todo digamos fluida y en Amazon me consta que a veces no hay stock que enseguida lo cubren se agota y vuelve a no haber stock entonces si no hay stock en Amazon que se vayan a la propia editorial Colima con K Oscar Mateo como siempre amigo muchísimas gracias a ti Ferran un abrazo enorme para ti y para todos tus oyentes y ya que Oscar Mateo hablaba de Carl Gustav Jung pues atención lo que voy a decir porque no tiene desperdicio y dijo este gran sabio no retengas a quien se aleja de ti y no se refería a ninguna persona como siempre que cada uno saque sus propias conclusiones conclusiones La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sabiens chau de mi chau 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 Gracias.